Hola a todos, mi nombre es Ángela, soy contadora registrada y agente de impuestos. Llevo en Australia 16 años y trabajando en el área de impuestos aproximadamente 12 años. La idea es que este taller lo hagamos lo más básico y lo más entendible posible. Si ustedes tienen dudas, por favor, pregunten lo que necesiten. Para mí no existe pequeña pregunta ni pregunta tonta ni que será que sí la puedo preguntar, sino que la idea es que pregunten absolutamente todo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el año financiero. No sé si de pronto hayan personas que han llegado recientemente a Australia. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que el año financiero aquí no es como los años financieros en América Latina, que usualmente son año calendario, sino que aquí se parte y empieza el primero de julio, que es hoy, hasta el 30 de junio del siguiente año. Es decir, en este momento vamos a reportar lo que corresponde al año financiero 2021-2022, que va del primero de julio del 21 al 30, que fue ayer. Hablemos de los términos más comunes. El TFN o Tax Fight Number, el ABN, que es el Australian Business Number, el GST, la Superannuation, y lo que les acabé de mencionar, que es el año financiero, cuándo es la fecha de entrega. Entonces, el TFN es básicamente su número de registro tributario con la oficina de impuestos. Ese número es único. Son nueve números que ustedes tienen que guardar. La idea es que lo dejen a la mano para que lo puedan dar a sus empleadores, pues porque con ese número es que ellos van a lograr los identificar ante la oficina de impuestos. El ABN es el número de registro para aquellas personas que trabajan como independientes o autónomas, ¿sí? Entonces, las personas quieren abrir su propio negocio o si deciden trabajar con Uber Eats o si deciden hacer Uber pasajeros o en muchas empresas de limpieza también les preguntan el ABN. Entonces, la idea es que ese número es el número de registro y van puntitos de la mano con el TFN para hacer la presentación. Ahorita hablamos de eso. Ahora, el GST. El GST es básicamente lo correspondiente al IVA de los países latinos, que es el IVA de productos y servicios. Y en Australia corresponde al 10%, ¿sí? Ustedes como estudiantes no van a tener la obligación de registrarse el signo hasta cuando cumplan con ciertos requisitos. La superannuation, pues básicamente es el fondo de pensiones o el fondo de jubilación. Y estas pensiones tienen unas repercusiones especiales para aquellas personas que están trabajando bajo TFN. Más adelante hablaremos de eso. Parece que nos llegaron más personas. Bueno, entonces, esta presentación de impuestos que vamos a hacer, debido a que corresponde desde el 1 de julio hasta el 30 de junio, la fecha límite de plazo para presentarla sin ningún tipo de multa o sanción por parte de la oficina de impuestos, es hasta el 31 de octubre, si deciden ustedes hacerla por ustedes mismos. Pero ya hablaremos de eso. ¿Cuáles son sus obligaciones tributarias? Presentar la declaración de renta. ¿Tibia? Algo sucedió aquí. Entonces, la idea es que ustedes tienen que presentar su declaración de impuestos, independientemente de si llegan o no llegan a los 18.200 dólares de ingresos. Yo he escuchado mucho a los estudiantes que me dicen, Ángela, pero es que un amigo me dijo que si yo no llegaba a los 18.200, pues yo no tengo que presentar la declaración y eso no es cierto. Tan pronto ustedes les entreguen su TFN, que yo sé que las agencias les ayudan a ustedes a pedir ese número, tan pronto llegan. La idea es que desde ese momento en el que les generan ese número, ustedes están en la obligación de reportar, así no hayan ganado ningún tipo de dinero. Si no han ganado dinero, de todas formas tienen que presentar una declaración que se llama no necesaria, en la que ustedes le dicen, señores, oficina de impuestos, no gane lo suficiente, no tengo por qué pagarles. Aún si tuvieron, digamos que hayan tenido un ingreso de 18.200, pero tuvieron, perdón, impuestos retenidos, en ese caso, si es menor de 18.200, pues lo más seguro es que les van a devolver lo que les hayan retenido. ¿Los impuestos retenidos son los que no hacen dinero? Sí, pero esos impuestos retenidos solamente aplica para las personas que o han pagado impuestos por anticipado con ABN o que sus empleadores hayan retenido. Si no les han retenido absolutamente nada, pues no hay nada a devolver. Hay personas que, digamos, llegan, empiezan a trabajar, pero desafortunadamente por la cantidad de dinero que ganan a la semana, no alcanzan al límite para que le quiten impuestos. Entonces, puedes haber ganado, digamos, 6.500 dólares y en la parte de impuestos dice cero. Pues no hay nada que devolver, ¿sí? He tenido estudiantes que me dicen, Ángela, gané 6.500 dólares y necesito que me devuelvan mis impuestos. Pues si no tienes impuestos retenidos, pues no te tiene que devolver absolutamente nada. Es como si tuvieras dinero en un banco. Si no tienes ese dinero en el banco, pues no tienes forma de sacarlo, ¿cierto? Ok, reportar el ingreso por ABN. He tenido personas diciéndome, Ángela, estuve trabajando con Uber Eats. ¿Tengo que reportar ese ingreso? Porque a mí me han dicho que no. Y trabajar por Uber Eats es trabajar por ABN y sí hay que reportar. Si tuvieron criptomonedas, yo sé que ahorita está el boom de las criptomonedas y hagámonos millonarios con criptomonedas, pero desafortunadamente criptomonedas también implica una responsabilidad tributaria. Y si ustedes compran y venden, hay que reportárselo a la oficina de impuestos. ¿Ok? Registrarse de GST, que ya acabamos de hablar del IVA en Australia. Y esta obligación solamente nace desde el momento en que sus facturas por ABN superen 75.000 dólares o para aquellas personas que van a trabajar como Uber Driver o Uber Pasajeros o Uber Eats. ¿Sí? Uber Eats no está dentro de esa categoría porque Uber Eats funciona de diferente forma. También para algunas personas la idea es que reporten los auxilios que recibieron del gobierno. En este momento el gobierno está diciendo que sí, bien es cierto. Hay auxilios por los cuales no se deben pagar impuestos. De todas formas hay que reportarlos. En este momento los dos por los cuales ustedes deben pagar impuestos es por los 750 dólares que entregaron por las primeras 20 horas de trabajo o los 450 para aquellas personas que perdieron menos de 20 horas. Entonces hablemos de que hay que reportarle a la oficina de impuestos. Para la oficina de impuestos aquellas personas que trabajan con TFN o que tienen un empleador. Los empleadores tienen la obligación de reportar esa información directamente a la oficina de impuestos de forma electrónica cada vez que ustedes les pagan. Es una obligación, no es si quieren, no es que sí, de pronto es que les toque. Cuando llega el primero de julio y dentro de los primeros 14 días de julio el empleador tiene la obligación de finalizar el reporte y que ustedes aparezcan como tax ready. Tan pronto ustedes aparecen como tax ready significa que ya ustedes pueden presentar su declaración de impuestos porque el reporte ha sido finalizado y lo que dice ahí que ganaron, eso fue lo que ganaron y lo que dice ahí que les retuvieron, eso fue. Ni más ni menos. En caso tal de que hubiera algún error hay que hablar con el empleador para que ellos hagan la corrección directamente pues porque puede ocasionar algún problema para ustedes en caso tal de que les haya retenido más o en caso de que les haya retenido menos. ¿Y hasta qué día tienen para cargar los empleadores? Usualmente tienen hasta el 14 de julio pero hay muchas empresas que se van muchísimo más allá de esa fecha. Obviamente es responsabilidad del empleador si se va después del 14 porque existe la posibilidad de que el acto le ponga multas. ¿Pero y si no está cargado puedes meterlo manualmente? Sí, lo puedo meter manualmente pero entonces el problema es que el sistema a mí me pregunta ¿Esta persona ha finalizado su reporte? ¿Sí o no? Entonces digamos que yo lo hago manual utilizando la información que está disponible o el payslip. Bueno, te tienen que mandar como el... No, ya no es necesario. Ya no es necesario que envíen los payslips ni que envíen ninguna información al contador porque esta información es automática. No, ya eso se abolió. El Payment Summary era un resumen de ingresos donde te decían Silvia, tu ingreso fue de 11 mil dólares y esto fue lo que te retuvimos. Ya no, porque la oficina de impuestos sabe automáticamente cuánto te pagó tu empleador. Esa es una parte de la oficina de impuestos. Se están impulsando muchísimo dinero en tratar de automatizar absolutamente todo. Entonces saben todo. ¿Cómo sabemos si me pregunto en el trabajo de otra semana? ¿Cómo sabemos si me pregunto en el trabajo de otra semana? ¿Cómo sabemos si me pregunto en eso? ¿Tengo que preguntarle o hago? Si entras, lo ves. Sí, básicamente lo que vas a necesitar es crear una cuenta con algo que se llama MyGo y es una cuenta personal en la que tú tienes que probarle primero a la oficina de impuestos que eres tú para tener acceso a esa información y tú vas a poder verla sin ningún problema. De la misma forma como si vas a contratar un contador para que te haga la declaración de impuestos, el contador tiene la opción. Digamos, en ese caso yo tengo la opción de ver toda esta información. No tengo que ver todos tus payslips porque la información ya está disponible. Pero para tú poder acceder a la información tanto de Superannuation como de Tax, debes tener una cuenta de MyGo. Sí, ya vamos a hablar de esa cuenta. Es importantísimo que ustedes tengan mucho cuidado porque lo que les acabé de mencionar acerca de cómo la oficina de impuestos registra todo es impresionante. La información que sabe la oficina de impuestos no la sabe nadie más. Entonces, ahora más que nunca va a ser muy difícil esconder información. Sí, entonces información que sabe la oficina de impuestos, además de los salarios, sabe cuándo las personas reciben JobKeeper. En ese caso JobKeeper no tanto aplica a ustedes, pero sí a los residentes que recibieron las ayudas cuando pasó COVID. Entonces, pero igual eso se ve reflejado. Los intereses del banco. Yo sé que algunas personas dicen, no, pero es que a mí no me pagan sino cinco dólares de intereses al año. O si me pagan, me pagan uno. De todas formas, ese dólar hay que reportar. Y ustedes se dan cuenta aquí en esta sección de que en efecto la oficina de impuestos sabe de qué banco provienen los intereses y cuántos ganaron y cuántas personas son las dueñas de esa cuenta de banco. Lo que les había dicho sobre las criptomonedas. Este se le avisa que la oficina de impuestos le muestra a las personas en su cuenta de MyGo o a los contadores diciendo, esta persona vendió y compró criptomonedas, por favor asegúrese de reportarlas. En el caso de que ustedes no reporten las criptomonedas porque se les olvidó o porque no consideran que es importante, la oficina de impuestos les envía una carta diciéndoles, nos hemos dado cuenta de que usted compró y vendió. Por favor, haga el favor de corregir su declaración de impuestos o si no, nosotros entramos y la corregimos por usted. Y al hacer eso, pues obviamente ellos cobran impuestos adicionales y además de todo intereses adicionales por el dinero que se dejó de pagar. Los subsidios de COVID de los que ya hablamos. Ahora, los pagos de ABN, esta parte es muy interesante porque los estudiantes tienen muchos mitos acerca de eso. Entonces, el año pasado tuve una gran mayoría de estudiantes tratando de ocultar la información sobre lo que ganaron con ABN. Entonces, al entrar al portal, la oficina de impuestos me dice, su cliente le pagó la empresa Arch, le pagó 18,690 dólares con contratos de ABN. Y resulta que esta persona no lo estaba reportando. Si la declaración se envía sin esa información, la oficina de impuestos inmediatamente pone un suspenso o la suspende y dice, no, aquí hay un error, usted no está reportando la información del ingreso que corresponde. Por favor, asegúrese de incluir absolutamente todo. ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque la oficina de impuestos lo que está haciendo ahora es pedirle a ciertas industrias, como cleaners, construcción, los deliveries, servicios de computador, servicios de seguridad, que por favor reporten a esas personas que están ganando con ABN para ellos poder hacer el cruce de información y asegurarse de que las personas no ocultan ningún tipo de ingreso. Aquí ustedes se dan cuenta de que Deliveroo también está incluido dentro de esas empresas que están reportando los pagos. Deliveroo, Uber Eats, Menu Log, todas esas apps que son de deliveries están en la obligación de reportar ese ingreso. Yo no sé de dónde sacaron los estudiantes de que eso, no tocaba reportarlo, pero hay que reportarlo. Por favor, no oculten información, súper importante. Ahora, empecemos a hablar de lo que más les gusta a los estudiantes, tratar de deducir cosas sobre su ingreso, ¿cierto? Porque la idea es poder utilizar esos gastos para disminuir el ingreso. Es súper importante que ustedes entiendan que los gastos no significa que les van a devolver el dinero, ¿ok? Porque muchas personas me dicen, Ángela, compré un computador y necesito que me devuelvan el valor del computador. Y no eso sí. Si ustedes compran un computador, ese computador lo que se hace es disminuir el ingreso para a través de eso pagar menos impuestos. Pero no es que les vayan a devolver el dinero, ¿ok? Entonces, ¿qué pueden deducir ustedes de sus gastos dentro de sus ganancias por trabajo? Los gastos del automóvil, gastos de viaje por trabajo, uniformes, lavandería, educación, trabajo desde casa para aquellas personas que tienen la oportunidad de hacerlo, donaciones, costos de preparar la declaración con un contado. Entonces, vamos a hablar de cada uno. ¿Cómo se reclama el automóvil? Esta es una de mis favoritas. Porque los estudiantes todos compran automóvil y un amigo me dijo que yo lo puedo reclamar todo. Entonces, es sí, pero no, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que son dos métodos para poder reclamar su automóvil o los gastos de lo que ustedes correspondan para el mantenimiento y funcionamiento de ese auto. Entonces, el primer método se llama centavos por kilómetro. Y básicamente lo que dice es, si ustedes están haciendo viajes entre clientes o, por decir algo, una persona que trabaja en el casino, pero después tiene que salir a trabajar en Guzmán y Gómez. Ese viaje entre Guzmán y Gómez y el casino es deducible, pero no de la casa al trabajo ni del trabajo a la casa. Porque tenemos que llegar a trabajar porque tenemos que llegar igual a la casa a descansar. ¿Ok? El siguiente método se llama el método del loco y es un método un poco más complejo. ¿Quiénes pueden utilizar este método? Básicamente las personas que trabajan por Uber Eats, que trabajan con su automóvil todo el tiempo, las personas que trabajan con Uber pasajeros. Es recomendable que hagan ese método. Es un poco más largo, es un poco más tedioso, pero en ese caso vamos a poder deducir todos los gastos del carro, incluyendo la compra del carro. ¿Sí? Hasta el porcentaje que diga el documento en que ustedes tienen que hacer por esas 12 semanas. Seguimos. Los viajes. Entonces, si ustedes utilizan el automóvil por concepto de viajes de trabajo, van a poder deducir los peajes si ustedes tienen que viajar de un sitio a otro. Volvemos al ejemplo de las personas que trabajan bajo Uber pasajeros. Los uniformes. Los uniformes tienen que tener el logo de la empresa con la que ustedes trabajan. No pueden ser jeans, camisetas blancas, camisetas negras o el pantalón negro del restaurante, sino que tienen que tener el logo de la empresa donde ustedes trabajan. ¿Ok? Porque de lo contrario para la oficina de impuestos eso es ropa común y corriente y pues en realidad ustedes no la pueden reclamar. ¿Con respecto a los zapatos en torta nada? Si son tenis, no. Tienen que ser botas de protección tipo estética o tienen que ser unos zapatos. Los zapatos o algo así. Exacto, o que sean zapatos anti-eslizantes que de verdad provean algo de protección, pero si son simplemente tenis. Ok, con respecto a los colegios, yo sé que todos están aquí pues por sus colegios y que tienen un alto costo, pero para ustedes poder utilizar sus estudios como deducción dentro de la declaración de impuestos, tienen que cumplir unos requisitos especiales. Y esos requisitos incluyen que el curso esté directamente relacionado con lo que ustedes están trabajando, que el curso se haya iniciado después de haber empezado a trabajar, que el curso no sea para que ustedes vayan a conseguir un trabajo, ¿sí? Y de todas formas, si ustedes están cumpliendo con todos esos requisitos anteriores, que el empleador esté en la capacidad de generar una carta confirmando que en efecto el curso se está haciendo para que ustedes eleven sus conocimientos y no simplemente para conseguir una posición más alta de trabajo, ¿ok? ¿Trabajo desde casa? Claro que sí se puede reclamar. Aquellas personas que tienen que trabajar desde casa por algún motivo, si trabajan en áreas administrativas o si trabajan en marketing, lo pueden reclamar y pueden reclamar un porcentaje de su teléfono, un porcentaje del internet, un porcentaje de la electricidad, si tienen suscripciones, si tienen apps, si pagan cualquier tipo de suscripción o de herramienta que sirva para proveer su trabajo. Las donaciones son deducibles siempre y cuando sean a una entidad de caridad registrada. Desafortunadamente GoFundMe no puede. Entonces yo sé que hay situaciones complicadas con algunos estudiantes y crean GoFundMe para ayudarle a un estudiante. Ese GoFundMe no se puede deducir porque no es una entidad de caridad registrada, ¿ok? Y hablemos también del costo de preparar la declaración de impuestos. Si ustedes van a hacerlo con un contado registrado, esa persona les tiene que dar una factura y esa factura es la que ustedes van a utilizar para poder deducirlo de sus impuestos el siguiente año. O sea, si un amigo les está ofreciendo 50 dólares por hacerles la declaración, esa persona lo más seguro es que no les vaya a dar una factura y pues no van a poderlo deducir. Pero sí, para el siguiente periodo. Para el siguiente periodo. Y se va a ver si es un funcionario. Sí, es que básicamente lo que tú haces es, digamos, tu ingreso es de 25.600 y tú tienes ingresos de, perdóname, tú tienes gastos de 500 dólares, pues tu ingreso ya no es 26.600 sino 26.100, ¿sí? No es que te vayan a devolver esos 500 dólares de gastos. No. Usualmente eso sucede cuando las personas llegan, están recién llegadas y no han ganado mucho desde, no sé, desde la fecha de llegada hasta el 30 de junio, pues lo más seguro es que les vayan a devolver todo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los 18.200 dólares son proporcionales al tiempo que tú hayas estado en el país, porque los 18.200 son por todo el año, pero si solamente estuviste seis meses, pues obviamente van a ser proporcionales a sus seis meses en los que has estado. Claro. Hombre, si no soy un chollo, estoy un mes y puedo ganar 18.000 dólares. Exacto. Proporcionales son 18.200 al año. Proporcionales dos meses desde que lo más. Entonces, entra fácil, ¿no? Como trabajen... A ver, ahora mismo que podemos trabajar 40 horas o más a la semana, es fácil, muy fácil llegar a ese nivel con... Antes, cuando se podía trabajar 20 horas, pues bueno, llegaba, podía llegar, pero a ver, también te estás quitando, al final, luego solo pagas impuestos desde los 18.000 dólares o los 21.000 dólares, yo quiero que te estás quitando bastante. Sí, exacto. En España por lo menos se paga desde el euro número uno. Bueno, eso en España. Por eso. En España te paga. Exacto. Entonces, esto es 3.80 a la semana, nos están pagando todos. Todo el que trabaje. Todo el que está trabajando. Como que trabajes un domingo muchas veces, o sea, que te estás perdiendo. Sí, exacto. Es más ahora, que también la hora ha subido. Sí. Porque, claro, ha subido la hora, pero no han subido el gareno. Los rates. Los rates. Sí. Claro. Ya vamos a ver cuáles son los rates para que lo entiendan un poquitito mejor. Ahora, si trabajan con ABN, ustedes también pueden descontar las compras de herramientas. Entonces, por decir algo, las personas que trabajan haciendo pintura o que trabajan en construcción, si tienen que comprar herramientas, estas herramientas también las pueden deducir. A diferencia de una persona que trabaja con TFN, pues, que vaya a comprar, esté trabajando con Guzmán y Gómez y vaya a comprar un, ¿cómo se llama? Un ruido. Pues, obviamente, no lo va a poder descontar. Pues, porque no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, tenemos que siempre tener en mente qué podemos deducir, pero que esté relacionado con mi trabajo. Porque si no tiene nada, pues, obviamente, va a ser más fácil para la oficina de impuestos hacer una auditoría. Una pregunta respecto a la educación. ¿Es un curso en inglés? No. Es totalmente genérico y no tiene nada que ver. Primero, porque estamos en Australia y para ellos tú tienes que estar en capacidad de hablar el idioma. Y segundo, es un curso bastante genérico. Los otros cursos que para ellos son genéricos son cursos en management o cursos que sean demasiado generales para lo que tú estás haciendo. Entonces, por ejemplo, he tenido personas que trabajan en el área de limpieza haciendo un curso de project management. No tiene nada que ver. ¿Y si ya estás trabajando como instructora de yoga certificada y que ya tienes todo organizado? Sí, lo podrías deducir. ¿Y si no estás trabajando? No. Si, por ejemplo, estás trabajando como barista y haces un certificado de ART, LAF, de esto, de hacer tributos y tal, eso también vale. ¿No, Ángela? Sí. Si ya estás trabajando. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, qué relación está con tu trabajo, ¿sí? Porque si es para que tú consigas un trabajo como barista, pues no, pero si ya estás trabajando dentro del café y te están diciendo, bueno, hay una posibilidad de que te queremos aquí, que sigas, continúes trabajando con nosotros y queremos que hagas el curso, claro que sí, ¿sí? Pero tiene que estar en directa relación, es muy, muy importante. Sí, ya tienes que, una vez que tú ya te estableces en una posición de trabajo y que ya tú veas que puedes hacer un curso ligado a lo que estás trabajando, claro que sí, una persona que por ejemplo ya esté trabajando en Child Care, ¿sí? Que ya esté dentro de ese trabajo y que empiece a hacer un certificado 4 en Child Care, obviamente que ya está relacionado y pues obviamente si cuenta con el apoyo de sus empleadores para que certifiquen, en efecto, en efecto, en efecto, es porque tú quieres incrementar tus conocimientos, claro que sí, no hay ningún problema. ¿Se reduce el 50% o se reduce el 50%? Volvemos otra vez al mismo caso, si tú pagas algo, ese gasto que tú pagas reduce tu ingreso, o sea, se reduce, se reduce en tu ingreso y de acuerdo al braque en donde caigas, es cuando te van a calcular el impuesto, ¿sí? Ok. ¿Qué gastos? No, pero esto es un no así, gigantesco, ¿sí? Por favor, pregunten, por favor, ¿sí? Ok. ¿Ropa de uso diario? Ya lo habíamos hablado. Los jeans, las camisetas, las chaquetas espectaculares de polo, así todas papi divinas, no. Ok. Gafas de sol, sí, pero, pero, las gafas de sol solamente son para aquellas personas que trabajan afuera. Entonces, hablemos de una persona que trabaja en Uber Eats y resulta que hace su Uber Eats en bicicleta, por supuesto que necesita sus gafas, ¿cierto? O una persona que trabaja en limpieza y trabaja en las áreas comunes y tiene que estar afuera, claro que sí, pero si trabajas en Guzmán y Gómez adentro en la cocina, pues no, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar eso. Los gastos médicos, no, pero ya vamos a hablar ahora más tarde de por qué no. La licencia de conducción, incluso si es para trabajar con Uber o con alguna de los apps de domicilio, las multas de estacionamiento o de velocidad, pues ahí sí, mala suerte y hay que aprender a llevar las reglas de conducción porque desafortunadamente no son deducibles. Entonces, ¿tus cortes de cabello? Tampoco. Los estoy poniendo porque me los han preguntado. ¿Café o chocolates para tus jefes o tus amigos del trabajo? Pues tampoco. Muy bonito de parte tuya, pero pues no. ¿Regalos para tus clientes o para tu jefe? Tampoco. ¿Desayunos o almuerzos o cenas de trabajo en un restaurante? Tampoco. ¿Ok? El colegio o el kinder de tus hijos. Tampoco. Yo sé que hay países latinos en los que te permiten deducir gastos por educación de los dependientes, pero desafortunadamente aquí en Australia no. ¿Ok? Con respecto a las deducciones y a lo que yo les he venido explicando, es muy importante que ustedes tengan presente que la oficina de impuestos lo sabe todo. Entonces, si ustedes van a tener un ingreso de 25 mil dólares, pero resulta que, por ejemplo, en este caso tienen unos gastos de casi 6 mil dólares en gastos de trabajo, pues eso es una bandera absolutamente roja para la oficina de impuestos. Y ellos lo que hacen es decir, su cliente ha reclamado más de lo que corresponde. Por favor, asegúrese de que tiene todos los recibos o si no, nosotros entramos a hacer una auditoría. Y las auditorías son todo menos divertidas. Entonces, ustedes tienen que asegurarse de que si van a reclamar algo, ustedes tienen la posibilidad de sustentar eso que ustedes están reclamando. Porque ustedes me pueden decir, Ángela, yo me compré el último Ferrari y te lo juro que es para hacer Uber Eats. Pero ustedes tienen que, por favor, guardar esa información y demostrarle a la oficina de impuestos que en efecto el Ferrari lo están utilizando para hacer Uber Eats. Porque si no, la oficina de impuestos les impone multa por decir mentiras y multa por no guardar los récords. Y esas multas pueden ser de hasta 5 mil dólares. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. Leasing también, pero tienes que tener, obviamente, mostrar en qué capacidad tú utilizas eso para propósito privado y para propósito del trabajo. Nosotros cuando pagamos lo que estamos diciendo, en este caso, ¿hay impuestos en Lando? No, no. Porque, digamos, si tú vives en compañía con tus amigos y solamente una persona está en LIS, pues esa persona tiene un acuerdo especial. Eso es un acuerdo privado. Eso no. A no ser que sea una persona que se dedique exclusivamente a arrendar. No, ¿no es que eso es normal? No, ¿no es que eso es un acuerdo privado? O sea, no es que ella se vaya a quedar con ese dinero porque esa persona lo tiene que pagar al dueño de la casa. Claro, claro. El dueño de la casa, claro. El dueño de la casa, claro. ¿Para que gana dinero al que la...? Claro, claro. En ese caso, sí. La persona que haga dinero con respecto a eso tiene que reportarlo en su declaración y tiene que pagar impuestos sobre lo que corresponde. ¿Es una propiedad así del barrio imputario o no pasa nada? No, ya la propietaria tiene que reportarle eso directamente a la oficina de impuestos como un investment property y ya ella se encargará de esos impuestos. ¿En cuánto a qué? En cuánto a los... al límite, van a... Son 10, son 200. ¿Es una propiedad desde que yo estoy en España y desde que yo estoy en España para trabajar? Sí. ¿En España no existe? Desde el momento en el que te generan el TFN. Desde el momento en el que te entregan a ti el TFN, tú eres una persona que está en la obligación de reportar tus impuestos, ¿sí? Entonces, desde ese momento, la oficina de impuestos dice, usted me tiene que empezar a reportar. Si llegaste en abril, pues tienes que reportar esos tres meses. ¿Cuatro meses? Abril, mayo, junio. Son tres meses que tienes que reportar. Entonces, quiere decir que esos 18 mil dólares se van a tener que hacer la proporción en la oficina de impuestos. De hecho, tiene una fórmula especial en la que ellos dicen, ah, bueno, si son seis meses, usted tiene tanto para poder reclamar y lo mismo si son solo tres meses. ¿Sí? A partir de ahí. A partir de ahí. Ahora hay una tabla. Sí. Y ahorita te voy a hablar de eso. Ok. Este es un modelo de factura. Salud. Este es un modelo de factura para aquellas personas que están en la obligación de entregar a ciertas compañías cuánto están facturando por concepto de sus servicios. En esta factura incluye el GST, sin embargo, el GST, volvemos a lo que les había comentado ahorita, no es obligación si ustedes no llegan a los 75 mil dólares. Es muy importante que dentro de estas facturas ustedes incluyan su número de ABN, su nombre completo, su dirección, teléfono y cuenta bancaria. Esos son como los datos más importantes de incluir en su factura. Ok. Aquí vamos a hablar acerca de lo que tú estás preguntando. Entonces, la oficina de impuestos maneja unos brackets o unas líneas de ingreso. Entonces, de 0 a 18 mil dólares, lo que hablamos ahorita, no van a pagar impuestos, no hay ningún problema, pero los 18 mil 200 entran en proporcionalidad dependiendo desde cuándo tú hayas llegado hasta el 30 de junio. ¿Sí? Se ha preguntado. Exacto. Sí. Es que me acabo de estar poniendo que todo el mundo me había dicho, ah, ¿tú cuándo has llegado en España vas a llegar a los 18 mil? Y lo he pasado seguro, ¿tú cuándo has llegado a los 18 mil? Sí, yo así me voy a estar en las partes. Pero da igual si estaba trabajando en el tercer tío. Es que el cuarto ya tenía que pagar el 19%. Pero todo el mundo, pero es que, Carlos, ni te preocupes que no vas a llegar, que eso lo caiga para el año siguiente, lo vienes por ese año. No, no, ya vamos a hablar de ahí. Vale, vale. Para que regañes a Carlos. Entonces, de 0 a 18 mil dólares no pagan impuestos, digamos que eso contemplaría para aquellas personas que, en efecto, para el siguiente año, que es el año completo, los primeros 18 mil, no se preocupen. Ahora, ese bracket incluye TFN y ABN, ¿ok? Perdóname, todo. TFN, ABN, intereses de banco, Uber, ayudas, criptomonedas, etc. Porque no es que tú prepares una declaración de impuestos por TFN, otra por ABN y otra por criptomonedas, porque el formulario abarca absolutamente todo, ¿sí? La información ellos la tienen minuciosamente calculada para que dentro de un formulario se ponga toda la información, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, ustedes se dan cuenta de que hay ingreso de TFN y ABN, ¿sí? El siguiente bracket, para poder hacer el cálculo en este caso, es de 18 mil 200 hasta 45 mil. Entonces, no es que les carguen el 19% sobre todo el ingreso, porque los 18 mil 200 son libres sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si su ingreso es de 36 mil dólares, pues simplemente son 36 mil menos los 18 mil 200 multiplicado por la tasa que está ahí, que es del 19%, ¿sí? La siguiente tarifa es del 45 mil hasta 120 mil. En ese caso, lo que significa es que van a pagar una base sí o sí de 5 mil 92 dólares, les guste o no les guste, 5 mil 92 dólares, más el 32.5% sobre el exceso que hagan entre 45 mil y la cantidad que hayan devengado durante ese año. Y, pues, de ahí en adelante empiezan a subir los porcentajes, ¿ok? En este ejemplo, ustedes se dan cuenta de que está TFN, ABN, y básicamente lo que se hace con las deducciones es, volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo, reducir el ingreso. Para reducir el ingreso, poder saber exactamente en cuáles de esos niveles de ingreso ustedes están y poder calcular el porcentaje. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? Ok. MediQ, entonces, al principio habíamos hablado de que los gastos médicos no se incluían. Y la razón por la cual no se incluyen es básicamente porque ustedes tienen acceso a un servicio privado de medicina, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando se presenta la declaración de impuestos, ustedes se convierten en residentes para la oficina de impuestos, valga la redundancia, ¿sí? Excepto por las personas que están con Work and Holy Day Visa, que ellos son un poquito separados. Las personas que se consideran como residentes para propósitos de impuestos tienen que pagar el seguro público de salud que es considerado Medicare, ¿sí? Pero, si bien es cierto que los estudiantes son residentes para impuestos, no son residentes para la salud porque ustedes tienen su cobertura con Bupa, OSHC, Allianz, la que usted... ¿Vale? ¿Vale? Vale, sí, porque ellos son un poco separaditos. Entonces, si bien es cierto que no tiene que pagar por Medicare, de todas formas hay que decirle a la oficina de impuestos, señores oficina de impuestos, yo estoy excluido porque yo tengo mi cobertura con Allianz. Pero para poder hacer eso necesitan solicitar el certificado donde diga que en efecto ustedes están exentos y es el certificado que se llama Medicare Entitlement Statement y más o menos se ve así, donde ellos están diciendo que no están obligados a pagar Medicare que corresponde al 2% sobre el ingreso total de las personas que son residentes permanentes. ¿Ok? Es muy importante que este documento lo pidan todos los años que ustedes no estén con visa de residente permanente. Cada vez que ustedes continúen con su visa, ya sea de estudiante, la COVID o visa como graduate, tienen que pedir este documento. Es muy importante. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, la oficina de impuestos está haciendo cruce de información y ellos preguntan y dicen, señores, Medicare, Silvia me dijo que está exenta, ¿es cierto, sí o no? Y ellos dicen, no, aquí no ha pedido nada. Entonces, ¿qué hace la oficina de impuestos? Corrige su declaración y les quita el dinero de lo que sea que les iba a reembolsar. Y se queda con él hasta que ustedes le demuestren que sí estaban exentos. Entonces, es mejor hacerlo desde el principio. Sobre todo porque Medicare se demora meses en entregar ese documento. Entonces, es importante que lo solicite. ¿Se llega a casa? ¿Puede estar atrás con un momento? ¿Lo tengo que hacer o lo puedo hacer el documento? ¿Se puede autentificar en factific personalismo? Eso es que hay. Para hacer. Muchas gracias. ¿Puede como? ¿Puede ser como un poquito porque ya tenemos que seguir entregar? ¿Aucinar una copia de tu pasaporte? ¿De acuerdo? Tienen una copia original y una copia. Entonces, después de paz, cuando entras, te vas a dar a entrar, pues está en la copia personal. Básicamente, los jueces de paz son algo así como un notario, son como un notario y más que todo son personas mayores que deciden dar su tiempo para que se puedan certificar esos documentos. Si no tienen un juez de paz cercano, en las farmacias, los farmacéutas también tienen potestad para certificar documentos. En la policía también. En la policía también, sí. La idea de esto, entiendo perfectamente tu punto, lo que pasa es que para la oficina de impuestos no es claro quién es estudiante, quién está bajo postgraduate o quién está bajo visa COVID. Ellos no saben. Los únicos que sí saben son los Work and Holiday Makers, porque ellos tienen un código especial dentro de sus salarios. Pero para la oficina de impuestos, si yo no les digo que tú estás exenta, pues ellos no tienen forma de saber. Por eso es que se necesita este certificado. Sin embargo, en ese momento, yo estoy trabajando personalmente con la oficina de impuestos acerca de cómo hacer para que este trámite sea un poco más automatizado. Porque el año pasado hubo demoras de más de tres meses. Entonces, yo puedo hacer la declaración sin la carta porque pues yo sé que ustedes están exentos, pero si la oficina de impuestos lo pide, hay que tenerlo. ¿Ok? Es solamente con un derecho mayor a la vida. Correcto. 23.665 anuales. Sí, si tu ingreso, si tu ingreso es inferior a 23.000. ¿A partir de todo el año? Sí, claro. Pero de todas formas, o sea, lo más seguro es que no te vaya a tocar hacer. Es muy seguro que no te va a tocar hacer. Sí, claro. Sí, por si te lo piden. Pero es un trámite muy práctico. Sí. No, para los contadores, para nosotros, nosotros sabemos que ustedes están exentos. Pero vuelvo y te repito, si la oficina de impuestos, al azar, el año pasado me pasó con una niña, dos veces le pidieron el certificado por los dos años, los mismos años consecutivos. Entonces, fue horrible y igual Medicare se demoró un montón. Entonces, la idea es que pidan ese certificado a partir de hoy, si es posible, pues para que ellos les envíen la carta. Ahora, si ustedes se van a cambiar de vivienda dentro del periodo en el que ustedes vayan a solicitar el certificado, por favor, pongan una dirección en donde ustedes se aseguren que en efecto reciben la carta. Porque me ha pasado que estudiantes piden la carta y resulta que Medicare la envió, pero a la dirección donde vivieron hace un montón de tiempo. Entonces, hay que tener las direcciones actualizadas. Y eso de las direcciones no solo aplica para Medicare, sino para la oficina de impuestos. Si ustedes están cambiando de casa constantemente, la idea es que ustedes o le digan a su contador o utilicen su cuenta de MyGov y hagan la actualización de los datos, porque la oficina de impuestos aún manda cartas por correo postal y no hay excusa de es que me cambié de casa y no la recibí. Mala suerte. Para la oficina de impuestos, eso no es ninguna excusa. Entonces, es importante que ustedes hagan esas actualizaciones. Entonces, hablemos de la superannuation. Entonces, la superannuation es el retiro o el ahorro que se hace para el retiro de jubilación. Este dinero no, y es un no así de grande, no se lo quitan a ustedes, ¿ok? Ese dinero lo paga el empleador. Porque es que he tenido estudiantes que me dicen, Ángeles, que el empleador me está quitando la superannuation. El empleador no te quita ese dinero porque es una obligación del empleador. Pero ellos tienen que pagar el 10.5% de jubilación al fondo de pensiones que ustedes hayan escogido o al fondo de pensiones que ellos tengan en caso tal y que ustedes no hayan podido escoger uno. Ese 10.5% ha sido progresivo porque estaba en el 9%, después se subió al 10% y ahora el 10.5% y ahora es independientemente de lo que ganes al mes. Tienen que consignar ese dinero, ¿ok? Ese dinero ustedes lo pueden averiguar en dónde está. Volvemos otra vez al punto de la cuenta de MyGov. Es muy importante que traten de sacar la cuenta de MyGov porque esa cuenta les permite a ustedes saber cuál fondo tiene el dinero y cuánto ustedes han ganado. Entonces, si ustedes no tienen muy claro cuál es el fondo, pues ustedes pueden preguntarle a su empleado o a través de la cuenta de MyGov o llamar a la oficina de impuestos. Y ustedes pueden tratar de unir todos los fondos porque es posible que, digamos, hoy empezaron a trabajar con un hotel y mañana empezaron a trabajar con los parques de diversión. Y con esta empresa tuvieron un fondo y con esta otra tuvieron otro y terminan con cinco fondos de pensiones. Entonces, pues ustedes pueden hacer la recopilación de todos esos fondos dentro de uno solo. ¿Casi es el mismo por ejemplo que uno cumple de trabajo y que tiene el mismo aquí por favor o también? ¿Ellos se dan cuenta de que ellos ya tienen una cuenta creada? No, tú tienes que decirle a tu empleador que tienes un fondo de pensiones y cuál es tu número de miembro para que ellos hagan todo el setup y que puedan pagar el dinero que corresponde. ¿Y qué número de ti está comentado? ¿El nombre y el número de ti está? No, ¿es que va a ser tu TPN o tu...? Existe la posibilidad que sea el ABN de la empresa con la que trabaja. El TPN usualmente nunca está en los pedidos. No, el nombre, el caso de que la me hubo dicho en el lado y me gustó, si tú también la BN, puede que esté perfecto. Debe ser tu número de miembro. Claro, ¿es que yo tengo que nombrar el nuevo empleador o no? Sí, porque si no vas a terminar con múltiples fondos. Y cuidado cuando tienes muchos fondos porque la gente que dice, ah, me da igual, claro, me da igual, pero cada fondo te quita un tanto por ciento de dinero como que cobra el banco, el banco a los estudiantes no nos cobra pero cuando tú tienes una cuenta de banco, muchos hijos te cobran un PIB de mantenimiento pues con la superambulation pasa igual hay gente que tiene 4 o 5 y le están cobrando de cada uno 10 o 15 dólares al mes o lo que sea y al final eso pues, hombre, si lo podemos evitar mejor dependiendo del fondo que tú tengas, sigamos estás con Sunsuper tú puedes pedirle si tienes el login details de Sunsuper tú puedes pedir que ellos, el mismo fondo se encarga de recuperar toda la información de los otros fondos, tú no tienes que hacer nada, solo le tienes que solicitar al fondo y ellos hacen todo y luego otra cosa también es que hay muchos por defecto cuando te abres una superambulation, cuando te la abren también tienes como seguros que puedes añadir a la superambulation y muchas compañías automáticamente simplemente hacen un seguro que en nuestros casos no lo necesitamos porque si no pensamos vivir aquí en el futuro no lo necesitamos y si te fijas en el recorte de superannuation que por eso es bueno mirarlo pero es que te están quitando ciertas cosas y se puede cancelar los seguros que te meten si te das cuenta ¿Eso lo ves en el superannuation? En tu superannuation usualmente cuando ellos te inscriben a un fondo de superannuation ellos te envían un paquete diciendo bienvenida estos son así es como funcionamos y ahí usualmente está la lista la descripción de todos los todos los seguros que tú entres a pagar con respecto a la superannuation y lo que decía Silvia ahorita de las personas que no se van a quedar definitivamente en Australia y que deciden regresar a su país de procedencia la superannuation como es un ahorro para su pensión ustedes tienen dos opciones o la retiran cuando cumplan la edad de pensión que son 60 años o la retiran de forma anticipada cuando ustedes lleguen a su país pero ese retiro tiene una especie de sanción y esa sanción significa que les van a quitar el 35% de impuestos sobre el balance que tengan ahorrado en su superannuation porque en teoría ustedes tienen que ahorrarse dinero para cuando se vayan a jubilar igual lo pueden pedir y las dos condiciones son que estén fuera del país y que su visa ya haya sido expirada o cancelada pero si lo pueden pedir y no hay ningún problema de que digamos se fueron este año pidieron la superannuation y quieren volver en dos años perfecto pueden regresar sin ningún problema es un mito que les dicen a los estudiantes que si usted la reclama no puede volver no ustedes pueden volver no hay ningún problema lo único que tienen que tener en cuenta es que si la van a retirar si tuvieron visa de estudiante les quitan el 35% y si tuvieron work and holiday les quitan el 65% ¿ok? nada ¿cómo es el tema de la superannuation con el ABN? ¿hay obligación de aportar o no? no cuando tú trabajas con ABN tú eres autónomo o independiente y la responsabilidad de la superannuation es tuyo entonces si tú no quieres aportar pues no aportes básicamente ¿qué es lo que sucede? si ustedes están con visa de estudiantes pero tú sabes que no te vas a quedar pues ¿para qué vas a contribuir a algo en lo que te van a quitar el 35%? diferente es de una persona que es un residente y que está aquí que definitivamente se va a pensionar aquí esos aportes voluntarios de pensión lo que hacen es disminuir tu ingreso es un win-win si tú eres ¿sí? porque aportas a tu vejez pero ahorras en impuestos maravilloso pero yo solamente lo aconsejo a las personas que ya son residentes permanentes no a las personas que se van a quedar aquí de forma temporal ¿y hay un máximo que te pueda accesorgar? hasta puedes hacer un aporte de hasta 27.500 dólares al año ¿y eso si no se va a hacer el 90%? no solamente lo que te acabé de decir tienes que cumplir dos requisitos estar fuera del país y que tu visa haya expirado ajá pero a veces no había no había no había no había no había no había o sea vamos a suponer yo ahorita lo vamos a después regreso a Australia a los pueblos sí tú puedes volver regresar ya sea que dejes el balance del dinero ahí no hay ningún problema ese dinero se queda ahí la oficina de impuestos no se va a gastar ese dinero independientemente de lo que sea ese dinero se queda con la oficina de impuestos hasta que o tú lo reclames porque regresaste o te devuelvas si digamos tú retiraste el dinero este año y en dos años decides regresar pues se resetea ese valor o se resetea lo que vas a tener que empezar a ahorrar si no lo retiran no hay tiempo no hay tiempo tú lo puedes retirar de hecho la oficina de impuestos tiene no millones sino billones de dólares en personas que no han reclamado su superanuello y siempre si ya no puedes estar aquí como lo hacen no yo te doy toda la información para que tú lo hagas es muy fácil cuando ya estás fuera si sabes porque hay muchas cosas que es mi superanuation donde está no tengo ni idea ni de cómo se llama la superanuation ni de nada con eso con eso de la superanuation es súper importante que ustedes se cercioren de que su nombre es exactamente igual a como figura en el pasaporte con el fondo de pensiones porque nosotros tenemos primer, segundo tercer nombre, apellido etc si ese nombre no está igual es un problema cuando vayan a reclamar la superanuation porque para la superanuation digamos en mi caso Ángela Muñoz no es lo mismo que Luz Muñoz entonces te piden certificaciones de documentos porque quieren verificar que seas tú no asegúrense de que el nombre de su fondo de superanuation concuerda con su pasaporte importantísimo ok alguien trabajando en Uber Eats no tú estás trabajando con Uber Eats perdóname ok entonces Uber Eats volvemos otra vez a lo que habíamos dicho toca reportar y la forma como lo tienes que reportar es básicamente van a tener que entrar a la aplicación de Uber para a través de Uber descargar la información de lo que ganaron de forma anual no es lo que les depositaron porque lo que les depositaron no corresponde a lo que ganaron ¿sí? y ya les voy a mostrar por qué las personas que trabajan las personas que trabajan con Uber yo sé que hay muchos estudiantes que dicen no yo quiero ganar un poquito más de dinero y quiero utilizar mi carro y bueno pero trabajar con Uber pasajeros es un poco más dispendioso y les implica a ustedes una responsabilidad adicional que es la del GST y la verdad es una responsabilidad que no en mi concepto no necesitan los estudiantes porque hay que tener mucha disciplina y hay que hay que estar muy juiciosos con la forma como ustedes llevan la contabilidad y no he visto muchas personas que sean disciplinadas con eso este es el formulario de Uber o el resumen anual de ingresos ¿sí? entonces a ti te depositan un dinero pero ese no fue el dinero que tú ganaste porque ellos lo que dicen es bueno los domicilios costaron 50 dólares pero de esos 50 dólares yo les reclamé mis fees por ser Uber son 10 dólares luego entonces te consignaron 40 ¿sí? pero tu ingreso no fue 40 tu ingreso fue 50 ¿ok? entonces cuando vayas a preparar la declaración este documento es súper importante y lo entregan Uber Eats Menu Log se lo reporta directamente a la oficina de impuestos Udora también lo entrega tienen que tener cuidado con esa información con respecto a las personas que trabajan con ABN y que trabajan digamos en el área de limpieza o de construcción sus empleadores van a tener la obligación de reportarle eso a la oficina de impuestos y eso va a salir reflejado yo ya les mostré al principio como la oficina de impuestos dice esta persona trabajó con ABN y esto fue lo que ustedes ganaron entonces es importante que ustedes verifiquen que lo que van a reportar sea real traten de no de no reducirlo porque pues para la oficina de impuestos es muy fácil darse cuenta de que no de que no reportaron lo que es si ustedes trabajan con ABN pero resulta que tienen personas que trabajan para ustedes y los funcionan como contratistas ustedes están en la responsabilidad de presentar ese impuesto antes del 28 de agosto no cuando vuelvas pero obviamente esas declaraciones van a quedar acumuladas y cuando las presentes si es posible que te pongan muro si ok hablemos de lo importante no revelar su TFN esto es mejor dicho por favor el TFN es su número de identificaciones como su no sé en España como se funciona DNI bueno es como un número de gasolina social sí pero básicamente aquí son muy importantes su TFN y el driver's license esos números no se los deben entregar a nadie que no sea su empleador o su contador ok eso es mejor dicho vital no le den sus datos de acceso a la de cuenta de MyGo a todo el mundo he tenido cualquier cantidad de inconvenientes por personas que desafortunadamente por esta época se aprovechan de los estudiantes y les dicen yo le cobro 50 dólares y le hago su tax pero deme sus datos de MyGo primero no es legal segundo he visto personas que entran en las cuentas de MyGo para cambiar los datos de la cuenta y que los reembolsos lleguen a la otra persona y no a ustedes entonces tengan mucho cuidado con esas personas que se ve demasiado bueno para ser verdad es preferible que ustedes busquen a una persona que de verdad sepa y que de verdad los guíe este es el más importante no le crean todo a lo que sus amigos a lo que Carlos me dijo no todo lo que dicen sus amigos es cierto yo sé que los amigos lo quieren a uno mucho y que ellos quieren lo mejor para uno que llevan aquí cuatro años y que te encuentran pues esto esto te lo desgravas el curso entero te lo desgravas y yo también te lo desgravas los zapatos que te han comprado desgravas yo sé así llevo dos semanas desgravas todo el mundo lo haría si fuera tan fácil todos compraríamos auto y todo el mundo lo usaría para desgravarlo pero no es tan fácil ¿sí? de eso no dan tanto ¿sí? entonces hay que tener cuidado si ustedes tienen una pregunta por favor háganse la Silvia o independientemente de que me quieran contratar a mí o no como su agente de impuestos yo no tengo ningún reparo en que si ustedes me mandan un mensaje y quieren saber algo con muchísimo gusto yo les puedo ayudar si ustedes necesitan que les revise un pay a slip se los reviso pero por lo que más quieran pregunten pero no le pregunten a su amigo bajo el son de una cerveza por favor ¿ok? guarden sus boletas por un máximo de cinco años yo sé que es dispendioso yo sé que hay unos que se borran pero tómenle fotos si ustedes son millennials si ustedes son súper buenos con sus equipos tómenle una foto guárdenlo en su computador en el cloud lo que sea pero guárdenlo por favor tú tenías una pregunta ¿cuánto vale un contador para contratar a alguien para que te haga un contador? ya en ese caso digamos en cuanto a mis tarifas son 110 dólares cuando eres solamente TFN y 130 cuando es TFN y AB ¿sí? si ya tienen criptomonedas hay un cargo adicional pero es porque básicamente hay que sacar unos reportes especiales dependiendo de la billetera virtual que tengan y ya se complica un poquito más pero básicamente está en ese rango entre 110 y 130 dólares es básicamente y lo que yo les decía al principio si un contador les hace la declaración esa persona le tiene que entregar le tiene que entregar una factura para que esa factura la puedan utilizar el próximo año y poderla desgrabar nominalizadas en este caso en este caso puedes hacer lo que yo te estaba mostrando aquí con respecto a la factura ¿sí? independientemente de que tenga un número que no aquí los números no están registrados ante la oficina de impuestos tu consecutivo es tu consecutivo eso es ¿sí? no es que tengas que registrar el consecutivo pero lo más importante es que tu ABN esté ahí ¿sí? pero si yo me compraba un móvil para trabajar quiero dejar ese móvil que sirve con el ticket sí sí pero entonces lo que no vale es el ticket del catáfono que mucha gente el ticket del catáfono que te da donde pagas con tarjeta como que eso dice no, este es mi ticket no, este es un ticket es un recibo necesitas el ticket de la tienda donde ponga que normalmente te pones su ABN su nombre fiscado no, no tiene que que te ponga en España pedir una factura el ticket de compra el ticket tiene que estar con tu canal es que si si claro entonces por ejemplo ahí donde dice my favorite client soy ahí es donde tú pones el nombre de la persona a quien le estás prestando tus servicios la dirección etcétera y si tú te das cuenta en la parte superior izquierda están tus datos si en la mayoría de casos pues no va a haber el GST eso es súper importante no incluyan el GST si no están registrados pues porque eso puede ocasionar problemas al final de cada año si con respecto al teléfono un amigo me dijo que lo puedo desgrabar si y no todo depende de cuántas llamadas hagas o qué tanto utilices tu teléfono para propósitos de trabajo si entonces tú no me puedes decir que lo utilizas al 100% no es que yo solo lo utilizo para el trabajo si no tienes otra línea si porque entonces como llamas a tu familia como llamas a tus amigos para ir a las fiestas o como llamas a tu asesor si esos son llamadas privadas si bien es cierto que los contadores no les vamos a decir no a todo tampoco les vamos a decir sí a todo porque en mi caso yo tengo que cubrirlos a ustedes en caso de una auditoría mi deber es protegerlos a ustedes pero también tengo que proteger mi licencia entonces si bien es cierto que estamos aquí para ayudarlos pues uno sabe hasta cuándo les puede decir sí y hasta cuándo les puede decir que no no hay que push tanto por favor lo he visto mucho no porque si bien es cierto que ustedes son residentes para propósitos de impuestos no son residentes permanentes y su ingreso mundial no si tú ya solamente por trabajo supuestamente el dinero que tienes en tu país ya has pagado impuestos por ese dinero o lo vas a pagar sí obviamente si tus papás te enviaron dinero si algún familiar te envió para poder o ahorro no es solamente por tu trabajo o por actividades de criptomonedas o acciones también he tenido ¿sería solo un caso de hacer una extracción o solamente por tenerla? no si solamente las tienes la oficina impuestos de hecho sabes si solamente las tienes ellos van a reportar lo importante es ver el reporte hay que extraer el reporte y saber si hubo ventas withdrawal si hubo movimiento si hubo movimiento si lo tengo aquí de todo no si operas si operas si operas si operas si estaban ahí hace 5 años no si operas exacto entonces muchachos por favor en la declaración de impuestos en Australia no es difícil pero hay que tener mucho cuidado y hay que tener sentido común es lo más lo más importante que ustedes si van a utilizar algo como una deducción pues que en efecto sea compatible con su trabajo que sea algo que ustedes en efecto pueden desgrabar sin tener ningún problema ok y que por favor pregunten ok eso es todo ¿quién tiene más preguntas? bueno y por ejemplo también te piden cuántos kilómetros hiciste con tu auto cosas así te podrían pedir y la factura en acta claro que sí bajo el método que estábamos hablando ahorita tanto de centavos por kilómetro o de el método del logbook creo que está despuesito bajo bajo abajo después ¿a quién? entonces bajo el método de centavos por kilómetro básicamente tú puedes reclamar hasta 5 mil kilómetros en el que tú le dices señores a oficina de impuestos yo no guardé el logbook pero yo viajé 3 mil 850 kilómetros esos 3 mil 850 kilómetros se multiplican por la tasa que da la oficina de impuestos y se traducen en dinero ¿sí? pero si bien es cierto que no te van a pedir los boletos de NAPA en ese método no significa que la oficina de impuestos no te pregunte cómo llegaste a ese cálculo de 3 mil 850 ¿sí? en el caso del método del logbook es cuando los estudiantes quieren desgrabar el petro la registración las llantas los servicios y ahí sí es necesario que tengas ese logbook entonces si tú te das cuenta en ese logbook tiene que ir el odómetro inicial y el odómetro final de cada viaje que haga por 12 semanas consecutivas si saliste si saliste a fiesta anotaste tu odómetro inicial tu odómetro final privado pero si después de ese viaje saliste a trabajar tienes que anotarlo y escribir visitar cliente en sort hombre si lo sabes antes de sí 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 hay unos cadernitos en Officeworks y por ahí ¿no? más sitios en la de la página ¿es una cifra que está determinada por el gobierno? sí es una cifra determinada entonces por ejemplo para las personas que trabajan en Uber si se fueron más de los 5.000 kilómetros y no guardaron el logbook pues solamente van a poder reclamar hasta los 5.000 kilómetros y eso cubre todo no es que voy a reclamar los 5.000 kilómetros pero también te voy a pasar la factura de la registración no esos 5.000 kilómetros absorben absolutamente petro registración llantas todo todo o sea ya no puedes decir es que voy a reclamar más porque es un método o el otro no los 2 al pie sí y a lo que os iba a decir es que esta aplicación los que trabajáis en ABN se llama Invoice Generator está muy bien para hacer facturas porque ya te viene aquí solo tienes que rellenar los campos te la puedes descargar cambiar la moneda que vayas a usar bueno fácil fácil rápido y no hay que pensar mucho y luego hemos hablado de los hay X dinero que te puedes descargar sin tickets eso ah bueno sí te puedes te puedes desgrabar hasta un monto de 300 dólares siempre y cuando hayas incurrido en esos gastos si te pasas de los 300 dólares ya tienes que estar en la capacidad de guardar todos los tiquetes y de mostrar cómo llegaste a esos gastos 300 tenemos que ponerse vueltos sobre no 300 independiente independiente pueden ser varios movimientos que tú hayas comprado cosas pero tienes que haberlas comprado y tienen que ser para el trabajo si claro por ejemplo yo te doy un ejemplo yo te doy un ejemplo de comprar pantalones para comprar si no te dan la plata pero si te puedes descontar los encuentros o dijiste que siempre te vas a comprar no igual que zapatillas también tenés que usar zapatillas negra comprate la vos no acá yo no me compré te doy pero es como que son hay comprate negra y encima no te da la plata y encima no te devuelven nada yo quiero las zapatillas así como que también ahí no te aprovechan es que mira ahí entra entra algo que es lo que les acabé de decir sentido como si bien es cierto que hay cosas que se van a poder incluir pues si tú vas a poner el ejemplo que les puse de otro other world later expenses de casi 6 mil dólares pues obviamente la oficina de impuestos va a presentar si tú vas la declaración de impuestos en Australia se hace bajo la buena fe pero el que sea bajo buena fe no significa que ellos sean estúpidos ¿sí? entonces hay que hay que tener sentido común y si vas a reclamar algo pues que sea dentro de los límites de lo que se puede hacer porque si ya te vas a reclamar una cosa que definitivamente tú no puedes sustentar pues para qué te vas a arriesgar ¿sí? eso es como lo más importante con todo ahora también les recomiendo que por favor tengan mucho cuidado con aquellas personas que les piden o empleadores que les piden crear empresas de partnerships el partnership es como una como una asociación entre dos personas y es muy común que en el área de limpieza les pidan a ustedes hacer ese tipo de organización de compañías pues porque es una responsabilidad que de verdad no necesitan y de acarrea con otras con otro tipo de cosas que de pronto ustedes pueden terminar más en pro no necesitan 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 no necesitan